En un boy de Llobregat, España perdió ante Francia 9-81 en el segundo partido de la selección en el Campeonato de Europa. Los franceses consiguieron 13 ensayos, pero fue España quien se adelantó en el marcador por medio de un drop de Xavier Guetteriaga. Al descanso se llegó con un resultado de 6-36 para los galos. El 15 del gallo estuvo dirigido por el entrenador absoluto Jean-Claude Esquerela y contó en sus filas con jugadores con experiencia en el 5 naciones como Penoz, Carbono y Durté. En España debutaron Felipe Rodríguez y Diego Fuchs y Fran Puertas jugó su partido número 84 como internacional. El máximo anotador fue el joven zaguero de 22 años David Benditi, que consiguió 4 ensayos. El próximo día 14 España se enfrentará en Madrid a Rusia en un partido en el que el vencedor tendrá serias opciones de quedar segundo en el grupo por detrás de Francia. La selección cerrará su participación en el Campeonato de Europa el día 28 en Granada frente a Túnez. El próximo domingo España se enfrentará en el campo de Pepe Rojo a una selección de Valladolid con motivo del cuarto centenario de la ciudad y como homenaje al rugby vallisoletano. La selección española estará al completo, mientras que la de Valladolid formará con jugadores de El Salvador y Quesos Entre Pinares. ¡Llegas! ¡Llegas! ¡Gracias!